Hoy escucha el ritmo y escucha el sabor, se llama el llanto de los maniáticos de Nueva York Escúchalo, es el llanto de los maniáticos de Nueva York Todo un éxito, de sonido flash Pero vamos a bailar todo mundo porque esta noche estrenamos la música sabrosa, se llama el llanto de los maniáticos de Nueva York Y dice, uno, dos y tres, malditos trece, una y otra vez, cuatro, cinco y seis, siempre rifaré Siete, ocho, nueve, por regreso, malditos trece, nadie los mueve Diez, once, doce, la calidad de los malditos trece Donde quiera se reconoce, lo dice el papi de papis El azteca, pal vampiro, ese cruz, luke, richi, bombero, ese homie, montiquis, chabelote, ese sol, chetos, niño, zapito, esa güera, ese maldito, ese trece Toda la bandera en grande, malditos trece Fulto Gestri, San Pedrito en grande Cien por ciento, gran familia mexicana en grande Es esa noche Para el famoso timidazo Para el famoso chamaco Y famoso Miguelito Y famoso del barrio Para el Johnny Luna Esa noche Hoy con que un muy latina, gracias Dicen tres por tres son nueve No los a dos de la cuarenta y dos No hay los nueve Si no que lo... A ver Wiggins Vamos para... Que lo comprueben, lo dice Ese papi de papis Ese locote, chaggy Smokey, morro Choy, triste Sporky, loni Para el malo Riffo, chelo Easy, veto Joker El azteca Loquito, lágrimas Desconocido Sniper Todos los soldadotes en grande C Todos los que me faltaron Dicen dos, somos traviesos De mucho menos dos trece Somos la TMB Aquí estamos presentes Vamos para... Ese perrico Ese bambi Para el choki Ese pollito Ese califas Para el power Para el jefe de jefes Ese títeres Para el chori Toda la TMB en grande esta noche presentes Soldado cuarenta y dos Niños balones ese Cien por ciento gran familia mexicana ese Dice me río Y me vuelvo a reír Y me vuelvo a reír ¿Qué pedo? Malditos trece Gran familia hasta morir Al vampiro Cherokee Azteca Cruzito Duque Cholo Cholo Chivo Para mi carnalito Ese trece Y el pago Esta noche Dice la luna cae El sol desaparece El barrio Soldado cuarenta y dos Cada día crece y crece Lo dice el papi de papis Locote Morro Beto Chelo Grifo Spocky Chuy Grillas El Spocky El papito Desconocido Burro Pitujo Novo Spocky Palo Duras Sniper Triste Malo Cali Malgemelo Vago Todos los alodones Se agradece Reyes de Brooklyn Nueva York Palo Niños malos Quinta avenida Para el japito Ese rey de reyes Para el perro Ese Montana Ese Spider Palombriz Niños malos Ese Vamos para el Trevi Ese Chino Para el Grillo Ese Zapito Para el Spider Ese Vara Hasta la prisión Niños malotes Se hacen grande Dice lo dijo La risa loca Lo corbó La gran familia mexicana Latin Boys De puro corazón Venga con sus placasos Hasta el panteón Para mi padrino El perro Para el Simpson Nego Yuko Pato Ese Fusi Coños Dope Y Loco Chucky A Detective Travieso 103 Corona Quiz Brooklyn Barrio S Siempre unidos Representando Gran familia Esta noche Hoy con cumbia latina Disabra paso Échese para atrás Llegó la super banda De niños malos Como siempre Voy a representar Donde su padre El papito Ahí está para mi carnalito Ese Chacha Ese Trevi Camarón Chino Slippies Grillo Ese jefe de jefes Perro Todos los soldadotes Niños malos En grande Gran familia En grande Dice No decimos Que somos chigones Porque aquí Los hacemos morir Pero mientras lo que pase Toda la TMB Siempre Vamos a existir Nunca nos van a destruir Somos sus padres Para el perrito Slippie Rico Baby Líder Travieso Malcolombiana Galachoki Ebi Títer Tien vi Grande Gran familia Somos como los huay No No somos huay chicanos Ni mucho menos Los trece Somos la maldita Tien vi Aquí En la María Ya presentes Para el chucky rico Don Black Títer Para el pachuco Slippie Baby Perrito Chemo Oso Ebi Para el chuy Toda la gran familia Grande mexicana Presente Toda la TMB Brooklyn Barrio S Para jefe de jefes Títer Pacheco Hasta Brooklyn House Agua Hasta noche Dicen Gran familia Hasta la muerte Todos los soldados Último tema Ya nos vamos Y en el sonido México Dicen Porque son malditos trece Nunca nos vamos a negar Somos la gran familia mexicana Siempre representante haremos Toda la gente Proto en Street Para el padrecito Por siempre Para siempre Malditos trece Cabrones de Brooklyn Atentamente se esteja Toda la bandera Fulton Para el cruz vampiro Richi chalá Perro malditos homies Para Chabelote Paluli Chivo Kiki Omer Parece bombero Hola güera Chino Scrappy Cherokee Toda la bandera esta noche Gran familia Grande Dice verde y blanco y rojo Los colones de mi manera Vamos para los soldadotes Cuarenta y dos Aquí donde quiera Vamos para el smokey Borros porque Locote Cholito Caras Droga Stop Para el malo de todos Esa noche los mataron Cuarenta y dos Hasta la muerte La familia tan grande Ya vamos Bueno pues damas y caballeros Último saludo ya Les damos paso Salido a un México Pues se puede toda la banda Que nos acompaña Dice Dice 3x39 Latin Boys Los 9 La 103 Street Barrio Para el indio El junior El chiquitín El mota Para el rana El travieso El pirañas El loco El chiquitín El lágrimas El funcito El toño El homie El cristo El popeye El snope El latín Mis carnalita Para siempre recordados Ese Para rimba Romy Para nuestro Para nuestra mona 100% La gran familia mexicana En grande Esta noche Bueno pues damas y caballeros Pero